Muchas gracias. Es que no sé dónde coño he dejado mi botella. Ah. Y tengo usted todo el rato. Está en nuestra... ¿Mi botella? La puerta violeta. Me echamos. ¿Te queda dulce y bonita? Creo que sí. Tengo una culpa que me aprieta. Se posan mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta en la pared. Y al entrar me liberé. Como se despliega la vela de un barco. Desperté en un prado verde muy lejos de aquí. Corrí, grité, reí. Sé lo que no quiero. Ahora estoy hasta el dolor. Ok. Vale. ¿Mejor? Sí. Vale. Guitarrísticamente. Sí. Yo la primera vez que paras, no pares en seco. Porque la base no lo hace. ¿Y cuál? Son mis hombros y me cuesta andar. Vale. Pero que no lo mates, tico. Sí, 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 que lo pago. Y la segunda parada, un compás después. Vale. Girar la llave y no mirar. Igual que la primera. Vale, lo dejo abierto, ¿no? Al aire. Una niña en el espejo. ¿Qué pasa? Espérate, 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 blancazo. Una niña en el espejo me mira. Una niña triste. Una niña triste. Una niña triste, claro, joder. Ay. Vamos. Eh. Como algún. Julen. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va? Todo. Bien, bien, bien. Es que yo creo que esto es por tener la funda abierta. Sí, ¿verdad? Sí. Que me está despistando. Tenemos aquí el ataúd, ¿sabes? No, sí, fíjese que yo... A ver, de esto no tengo ni puta idea, pero de otra cosa tampoco. Entonces, como yo de esto no tengo ni puta idea, pero de otra cosa tampoco. Vamos allá. Amanecí en un prado verde muy lejos de aquí, corrí y gris le reí, sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo. Y ahí abierto también, ¿no? Vale, es un compás más abierto. Bien. ¿Te gusta ese principio así más hablado, que lo miramos ayer con Mamen? Sí, sí, sí. Es de... Una niña triste en el espejo, está de maravilla prudente y no quiere hablar. Esto está perfecto. Amanecí en un prado verde muy lejos de aquí, corrí y gris le reí, sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo. Si lo hacemos así... Ya, tío, molaría, ¿eh? Ponte tú con el piano y yo con la guitarra y a todo el monstruo. Me mola, me mola, me mola, ¿eh? Es que le da mucho... O sea, por favor... Vale, está súper, tío. Es que... Es intentar mantener... Ahora era más pequeña, era más dulce, era más bonita... Pues intentar mantener esto... A pesar de... Aunque tengas ahí detrás el... A pesar del vasote que te entra ahí en el estribillo y todo el rollo... Hostia, tú... Chip de acústico. Por favor. ¡Nuevo! ¡Sí! ¡Oh, baby! ¡Yeah! ¿Ajá? Sí. Ya, me gusta este título. Te mola, ¿no? Está guay. Tengo una que no está acabada, también, que esa te la... Te voy a enseñar la rueda, a ver si te gusta, solo. Y luego ya me dices... Y a ver, esta pasada tengo la rueda... ¿Dónde está? ¡No sé, esta es otra! ¡Vamos! Pero era para que vieras esto, si te volaba. Sí, claro. Tengo pero una estrofa, nada más, a partir de este vídeo. Entonces no te voy a cantar esa. Pues me gusta este Camines, guay. ¿Verdad? Sí. He vuelto a mi... A mi origen inglés, ¿eh? Pero... Pero... No. No nos toca esto, desviarnos las miradas, devolver los besos y hacer como si nada. Prometo que lo intento, fingir que eres extraña, pero al escuchar tu voz de nuevo se me clava. Ya es tarde, no puedo, te siento cerca y a la vez tan lejos, me rompe el recuerdo de las risas que ahora solo son silencio. Y aunque sabes que quieres huir, no puedes dejarme ir... Es muy buen tema esto, ¿eh? Sí, ¿te mola? Mejor cantado, que ahora hace mucho que no la canto y he ido un poco por la armonía, como quiera. ¿Te gusta? Me recuerda mucho por eso, el estribillo. Esta entrada de estribillo yo ya la he escuchado. Sí, tío. ¿Qué era esto? ¿Cómo se llamaba? Sí, 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 pero sé cuál es, sé cuál es. Broken Wings. Eh, me gusta mucho, ¿eh? Sí, tío. Me gusta mucho la letra. Y el verso, todo, todo. Es muy guay, ¿eh? Muy guay. Qué cabrón eres, ¿no? Pues sí. Búscale un puentecillo y una vuelta al estribillo. Sí, más o menos lo tenía, porque era... Mira, a ver, de aquí de... Me bola un huevo, ¿eh? ¡Olé! Yes, man, yes. Acaba el puente y tienes un temazo. Perfecto. Así será, pues. Así es la vida. De la enseñaré cuando tenga... Ah, ¿y te acuerdas la primera que hice? Aquí. Que era así como más rockerilla. Sí. Igual, me la he llevado al funky. No pienso correr detrás de ti, una vez más. Ahora. Todo lo que empieza llega a su final. Afinado, pero... En ese rollo va, y luego otra vez. Es guay, es guay. Bien, bien, tío, bien. A top el... Vas bien, jod... Ya me callo. Esta es la idea de... Que era algo que lo tenía más o menos, pero le voy a hacer una letra nueva. Esto se va a llamar besayuno. Desayuno, aguacate... Besayuno. Ah, besayuno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya me voy. ¿Podéis seguir? Que le hemos dicho... La segunda. Así que ahora nos toca esto, desviarnos las miradas, devolver los besos y hacer como si nada... ¿Qué pasa? Le ha molado mucho, pero a él sí le pide un puente. Y cuando estaba con esta gente me dijeron... ¿Para qué? A ese tema. ¿Por qué? No sé, a Manuel le pide un puente. Y además es como una casa, me ha dicho.